¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Lara Croft y el Templo de Osiris. Estamos en la segunda parte del segundo capítulo, así que nada chicos, espero que os guste. Ya sé que esta serie, ya lo he repetido varias veces, la sigue menos gente, pero como la sigue gente, pues yo por vosotros voy a intentar seguir subiéndola como vídeo secundario. Así que nada chicos, si os gusta, ya sabéis, lo apoyáis con un like y así seguiremos con ella. Y nada más, creo que es hora de empezar, ¿no? Pues allá vamos. ¡Vamos! Allá vamos, voy a pillar esto de paso. Dejar esto aquí. Y estos se van a levantar, no sé por qué me da la sensación. ¿Ves? Lo sabía. Vamos a cambiar a esto, ahí, 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 ahí. Toma. ¡Uh! ¡No! Muere, muere, muere. Hosti que guapo tío, que tira como tres balas, tres, ¿no? Tira ráfagas de tres ahí. Me mola, me mola. Vale, ahora... Por aquí no puedo ir. Bueno, sí, podría ir. Voy a venirme por aquí. Ah, vale, aquí solamente es para... Para encender esto. Ok, pues entonces es por aquí. Por donde he de ir. Y ahora... Hmm, ¿para qué tengo que...? ¿Qué es lo que abre? Ah, abre esta. ¿Y de qué me sirve? A ver, un segundo. Voy a mirar antes que hay por aquí. Y luego ya... Miro lo demás. ¡Eh! ¿Esto cómo se pilla? Quiero pillarlo. Lo le he cagado. Quiero pillarlo. A ver... ¿Cómo puedo subir ahí? Hay que haber forma, ¿no? No lo sé. Bueno, yo creo que la pelota esta... La tengo que subir arriba. ¿No? Hostia, la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Voy a probar. Creo que la pelota he de subirla arriba. No me va... No me va a dar tiempo. ¿Me dará tiempo? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, ¿cómo abro esto? ¡Lol! Vale, muy bien. Muy bien. ¿Y cómo abro yo el otro lado? A ver, alza el bastón. Para retrasar la detonación de las... ¡Ah! ¡Ah! ¡Amico! O sea, que si yo alzo... El bastón se alzaba así. Vamos a ver. Voy a volver a probar. Con lo cual, si yo pillo esto... Y alzo el bastón... ¿Cómo se alza el bastón, tío? Que no me acuerdo. No lo sé. ¡No! ¡Ponte el bastón! ¡Inútil! Joder, no tenía el bastón. Pero si no me deja alzarlo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver. Alza el bastón. L2. Para retrasar. Ah, era este, tío. Es que le estaba dando al que no tocaba. Mierda. La he cagado. Va a explotar. Va a explotar. A ver, voy a abrir esto. Me va a dar. A ver que explote ya. Vale. Voy a abrir esto. Mierda. Pilla esto. Rápido. O sea, que le puedo... Ah, que le puedo dar con esto. Y le retraso. Vale. ¿Y cómo abro esta parte? Ah, creo que ya estoy. Creo que... Espera, espera. No me puedo tirar por ahí. ¿Cómo abro esa parte? Dios, no sé. No sé cómo abrirla. ¿No se puede abrir o qué? ¿Cómo hago esa parte? Ah, sí, por aquí. Ya, vale, 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 vale. Ya lo entiendo. Joder. Madre mía, esto me va a costar un rato, ¿eh? Vale, pues ahora creo que ya sé cómo es, ¿eh? Ahora sí. Vamos, rápido. Rápido, sí. Tengo que tirarla a la zona de las vallas. Y tirarme yo por el otro lado para abrir la puerta. Pero a ver si me da tiempo, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. Vamos, Lara. Vamos, Lara. Estoy retrasando todo lo que puedo la detonación. Pero no sé si voy a llegar. Hay que hacerlo muy rápido esto, ¿eh? Vamos. Vamos. Que llego, que llego, que llego, que llego. He llegado, he llegado, he llegado, he llegado. Ya estoy ya. ¡Uh! Quita. Lol. Ah, déjame. Quita, 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 quita. Lol, ponte las pistolas, coño. Ponte las ya. Joder. Mierda. Quita aras, asquerosas, guarras. Qué marranas. Vale, ya está esto abierto. Perfecto. ¿Y esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Ah, vale. Para moverlo y abrir algo. ¿Qué hace esto? Ah, mig. Qué bien, qué divertido. Ah, no tengo mucho tiempo. Voy a morir. Sube, sube. Eh, ¿y eso? Ah, vale, que podía pasar también. Vale, mira lo que hay aquí. ¡No! Vale, me maté. Vale, ya sé para qué es el... Joder, tío. Ya sé para qué es la ninja que hay arriba. Para pillar... Vale, vamos a hacerlo de nuevo. Ponemos eso. Y ahora lo que hacemos es venir aquí. Le doy a esto y así yo puedo... Puedo, creo. Sí, pillar esto, exacto. Y ahora... Vale, ya está. Ahora sí. Ahora sí lo he hecho bien. Vale, dos de cinco. Ahora saltamos aquí. ¡Oh! ¡Ah, mierda! ¡Lol! ¡Lol! ¡Cagada, cagada, cagada! ¡Déjame! Vale, vale. ¿Quién es este? No, tío. Es el que hace este... ¿Cómo se llama? No, tío. Escarabajos. No, escarabajos no. Por favor. ¡Oh! ¿What? Cabrones. No, el que me mato. Sería inútil. ¡Ah, levántate, Lara! ¡Hostia! ¡Eh, qué buena, qué buena! Esa ha sido buena. Esa ha sido buena. Vale, me estoy matando. Pero da igual. No importa. Coge la vida. Coge la vida rápido. ¡Vamos! ¡Toma! Buenísima. Esta sí que me la he currado, ¿eh? Esta sí que me la he currado. Ok. Vale, vamos a encender esto. Aquí tenemos... Vale. Hay que subir hacia arriba. Bueno, porque subir hacia abajo sería complicado. Pero... A ver. Creo que por aquí también se puede ir. Joder, que se van las... Las estas. Por aquí se puede subir también. Voy a echar un vistazo antes por aquí arriba. A ver. Aquí hay una puerta. Aquí hay otra que es para pillar un arma nueva. Que me encantaría pillarla, sinceramente. Es como... ¿Qué es eso? ¿Un francotirador o algo así? Vale. Vamos a ver qué hace esto. Por un lado tenemos esta palanca. Que al alzarla hace esto. A ver. Si yo vengo aquí y hago así... ¿Me dará tiempo? Sí, me dio tiempo. Perfecto. Vale, ya está. Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Ay, qué guay! No, espera. Es en esta. ¿Esto qué? Ah, no es una escopeta. Se veía tan enorme que parecía un francotirador. Vale, pues ya tenemos una escopeta. Y además tenemos más cosas. Tenemos este anillo que... Te da más alcance a la bomba y más defensa. Pero... O sea, y menos defensa, más bien. Esta me da daño al arma. Pues... Me voy a cambiar esta. La del veneno. Y me voy a poner la de la bomba. Porque creo que la estoy utilizando más ahora. Sí. Sí, vamos a hacerlo así. Ok. Sigamos. A ver... ¿Qué estoy usando? Ah, la escopeta. No la uses la escopeta, hombre. ¿Cómo saltamos desde aquí? Pilla, pilla eso. Pilla... ¡No! Normal. Vale. Bueno. No pasa nada. Hemos muerto, pero al menos he pillado la... La calavera. Y estamos aquí mismo. Así que no... Problemo. No problemo. Luego probaremos la escopeta a ver qué tal funciona. Contra los enemigos. Tiene que estar guapa. Vale. Ya tengo esto. Hostia, sí, sí que... Sí que tiene más alcance, eh. Mola. Uy, uy, uy. ¿Eso qué es? Bichos, bichos. Vamos a probar la escopeta. Quita, quita. Toma. Asqueroso. Hostia, tú. Se los carga de un disparo. Claro que tendrá mucha menos munición. Obviamente. Pero está genial, ¿no? Mejora de munición máxima. Vale. Nos cabe más munición. Perfecto. Fantástico. Ven aquí, ven aquí. Buah. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Aquí tenemos otro de estos para encender. Pero no me da nada. Y una puerta nueva que... Habrá que abrir de alguna manera. Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver. Ah, me han dado... ¿Me han dado otra mejora? No lo sé. No me he dado cuenta. Vale. Me dan algo por... Por encender vasijas de estas, ¿no? Aquí tenemos otra puerta. Que habrá que destruir con... No sé qué. Con esta bola. Vale. Vamos a pillar esto de aquí antes. Y esto no se puede... Ah, sí. Ah, porque así puedo volver yo por este lado. Ajá. Pero de qué me sirve si yo... A ver. Claro. Tengo que subirla por aquí. A ver, saca el bastón. Bonita. Sácalo. Y vamos a ver si podemos hacer... Que la bola... Podemos hacer que la bola... No. No podemos hacer que la bola... Explote. ¿Y por dónde la paso yo? ¿Por aquí no se puede? Mierda. Cagada. Vale. Pues... Creo que hay que hacerla saltar. Y no sé cómo. Ah, sí que sé cómo. Con las granadas. Cierto. Con las granadas. Vale. Entonces... La pongo aquí. Aquí. Pongo una granada. Y hago así. ¿Verdad? Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, sí. Ok. Es verdad. En el otro juego también se podía hacer eso. No me acordaba. Ah, y ahora tengo que hacerla saltar otra vez aquí. No, que se cae. Que se cae, que se cae. Dios mío. Esto es muy difícil. Pero que me la hace saltar hacia otro lado. ¿Cómo hago yo que salte? No me va a dar tiempo. Que no salta. Mierda. Se me cae. A lo mejor tengo que darle toda la vuelta. Igual va a ser eso. Madre mía. Creo que me va a explotar en las narices. Lo vais a ver. Lo vais a ver. ¿Cómo me explotan en las narices? No. Venga, Lady Boss. Que estás a punto de llegar. Vamos. Ah, pues sí que llego. Llego, llego. Perfecto. Vale, explota. Ya puedes explotar. Vale, cuando se... Ok. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Dame vida. Ah, no. Estoy a tope de vida. Pues... ¿Esto qué es? Pues no. Una trampa. Vale, una trampa. Sí. Eso mismo ha dicho. Perfecto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No lo sé. Ah, darle al ojete. Y si le doy al ojete, ¿qué pasa? Ah, no. Dale, dale, dale. Dale al ojete. No. ¿Qué tengo que hacer? Anda, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no, 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 no. Ahora, tírala, tírala. No sé dónde tiene que tirarla. Aquí. Dámela. Dámela, dámela. Mierda, voy a morir. Voy a morir. Ya está. Ya está, voy a morir. Ya sé lo que hay que hacer. Hay una pared ahí que hay que destruir. El problema es que... Voy a morir. Bueno, me mato ya. Para no hacer perder más el tiempo. Ya sé lo que hay que hacer. Sí. Vale, es una trampa. Pero ahora sí que sé lo que hay que hacer. Ok, dale. No. Saca el bastón y dale ahí. Y entonces ahora haces... No, no, la he cagado. No, no, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. ¡Au! No. Llega, 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 llega. Llegó, llegó. Mira. La pongo aquí. Y hago explotar. Hago explotar rápido. Explota, explota. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué es esto? Déjame. ¡Lol! Que esto no se acaba. Que esto no se acaba, chaval. Que esto no se... Mira lo que hay ahí. ¿Cómo pillo eso? No lo puedo pillar. Da igual. Lo dejo. Lo dejo para otro momento. Me voy. Me voy. No voy a pillar nada. Me da igual. ¡Ah! 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 Salta, salta. ¡Ah! Dios, me mata. Dime que hay vida por ahí. Dime que hay vida. O al menos que haya un checkpoint. Porque no quiero volver a repetirlo todo. ¡No! Uy, llegué, llegué, llegué. Otro fragmento de... ¡Uf! He llegado. Y tenemos otro fragmento. ¡Genial! Y he ganado un logro. ¡Sí! Vale, tenemos una mano. No sé cuántos serán. Deben ser bastantes. Porque si tenemos el torso y una mano solo... Deben ser unos cuantos. ¡Perfecto! ¡Pues ya hemos terminado! ¡Yuhuu! ¡Suscríbete al canal!